La Casa Navalu, situada en el barrio de Itapua, en Salvador, a 7 kilómetros de la playa de Flamengo, cuenta con terraza y piscina al aire libre. Ofrece aparcamiento privado gratuito y conexión wifi gratuita en todas las instalaciones. Las habitaciones están equipadas con televisión de pantalla plana. Algunas incluyen zona de estar, así como balcón o patio. Todas disponen de televisión y baño privado o compartido. El establecimiento alberga además una cocina compartida. La Casa Navalu está a 9 kilómetros del Centro Comercial Salvador y a 10 kilómetros del Centro Comercial Iguatemi. El aeropuerto más cercano es el del Luis Eduardo Magaláez, ubicado a 5 kilómetros de la Casa Navalu. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com